Y vamos a cambiar de tema. Analistas aseguraron que no hay un árbitro a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que lo ayude a superar las diferencias entre los grupos que controlan esa organización. En tanto, algunos dirigentes de esa fuerza política reconocen ese problema. Hacemos contacto con nuestro compañero Juan Reyes. Él nos presenta los detalles. Juan, adelante. Buenas tardes. Gracias. Así es. El analista Alejandro Abreu sostiene que hace tiempo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana no existe árbitro, sino grupos que luchan por el control hegemónico de ese partido que pudiera darle el tener el control del poder ejecutivo. Descarta que de cara al futuro vaya a producirse una hecatombe a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que divide ese partido y que lo saque del poder. Igual posición tiene Belalminio Ramírez, quien considera que el PLD no saldrá del poder en el año 2020 pero sí sufrirá cambio y dejará detrás algunos liderazgos. El problema se hace más grave porque no hay figuras de recambio más allá de los dos presidentes, Danilo y Leonel, con el prestigio, con la fuerza, con el liderazgo. En el fondo, esa es la raíz del problema. El PLD no se divide, ellos internamente, cada cierto tiempo se echa un pulso entre las dos tendencias que hay pero ese partido no se va a dividir, no es posible y menos ahora porque es que los otros partidos están muy débiles y no hay espacio para crear una nueva fuerza política en el país. Sobre este tema, el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Jiménez, reconoció que ya no hay árbitro a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que la mayoría de la dirigencia se identifica entre Leonel o Danilo Medina. Propone que los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana sean administrados por la Junta Central Electoral y con un padrón cerrado y para eso deberá contarse con la aprobación de la ley de partidos políticos para darle garantía de que se pueda confiar en el proceso interno en esa organización. El hecho de que dentro del partido ya prácticamente todos se han involucrado en apoyar a uno que a otro de los principales líderes, eso hace que sea saludable para estos procesos que como lo va a establecer la ley de partido, pues estos procesos de elecciones internas se han organizado con el padrón del partido pero con la dirección de la Junta. Desde hace un tiempo al interno del PLD se ha elevado el ánimo y la confrontación entre los grupos del expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina y una muestra ha sido las diferencias para conseguir un acuerdo que permita la aprobación de la ley de partidos políticos y los temores que tienen algunos dirigentes de que pueda impulsarse nuevamente una nueva reforma constitucional que dé al traste con una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias Juan por este informe.